¿Qué es el caso del hospital El Cruce? Es un libro producto de una investigación de cuatro años, que surge después de otro libro que habíamos escrito, donde habíamos tratado de escribir el caso del hospital El Cruce. Y tratamos de encontrar las claves de desarrollo de los sistemas de salud. Comparamos 10 sistemas de salud, 6 de países centrales, 4 latinoamericanos. No está la Argentina a propósito, porque nuestra idea era despojarnos de nuestros propios intereses dentro del sistema de salud y nuestro propio protagonismo. Pero continuamente aclaramos que lo hacemos desde la Argentina y lo hacemos pensando implícitamente en una mejora de nuestro sistema de salud y ponemos en diálogo los hallazgos y los debates a los cuales accedemos en los distintos países con la realidad de nuestro país, de nuestra provincia. Y por eso pensamos que puede ser un aporte a tener un mejor sistema de salud. Cuando analizamos el caso del Cruce, lo hicimos partiendo de una red que se conformó o se fortaleció, porque la red ya existía, en el Conurbano Sur, cuatro distritos, Quilme, Varela, Berazategui y Herminante Brown. Y a partir de allá empezó nuestro trabajo conceptual de tratar de entender las redes, de tratar de comprender sus mecanismos, su despliegue. Y bueno, a partir de eso hemos recorrido distintas experiencias, distintos autores, lo hemos visto cómo funciona en los distintos países. Y nos parece también que nosotros mismos hemos ido cambiando nuestra manera de pensar respecto a cómo vemos y cómo construimos una red. Gracias por ver el video. Gracias.